me dio mucha curiosidad cuando estaba leyendo tu biografía que te ganaste un premio en chabelo cuando eras niño en un tema pero además compuesto por ti platícan platícame de eso tú vienes ya con la música tú eres yo he tenido oportunidad de palomear contigo hemos tenido oportunidad de vernos en casa de amigos y tener una bohemia y si eres verdaderamente para mí eres un guitarrista muy completo con un gran conocimiento eres autodidacta estudiaste armonía platícanos un poco de toda de cómo empieza este amor por la música si empezaste desde chavito con la lira si tocaste algún instrumento antes platícanos también lo de chabelo es más dale hermano estás en tu casa gracias dado que es a fondo esta plática tan padre pues sí exacto desde niño me di cuenta mi madre que me regalaron un pianito y de ahí ya no salí edad uno de uno de edad y después vino la guitarra de batman que no fue fan de batman yo era muy fan de batman en los cuadernos ponía la fecha somos niños de los 60s y 70s ya de fines de los 70s ya somos jóvenes adolescentes pero somos auténticamente niños de los 60s y en mis cuadernos ponía el logo de batman y luego todo lo que quisieras y tuve una guitarra de plástico que traía batman y ahí empecé a tocar a sacar sonidos después ya vino la primera guitarra a los nueve años una guitarra de verdad de ojo de pájaro y empecé a la hija me costaba pero la la pude encontrar por mis propios recursos mi madre por ahí me enseñó un acorde me seguí de largo nadie me quería enseñar un vecino era la época que todos tenían grupos en la no en la esquina sino que la esquina en medio de la cuadra y a la otra esquina y así en frente igual era esa época estamos hablando de 70 por ahí entonces empecé a tocar en grupos de de niños los cowboys y luego este dado que no sirvió el rock and roll en ese momento en el 70 71 mi mi hermana mi hermana ha sido mi gurú me dijo oye tú tocas la guitarra verdad y cantas está chabelo invitando niños y no no jales no jales yo no voy a ir a eso pues no pierdes nada no 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 y luego le dijo a mi madre entonces mi madre si me llevó en taxi a tele vicentro hicimos una fila este yo pensando en en todo menos en que así es la vida cuando no cuando te toca aunque aunque te quites claro una fila de tres horas me hacen la prueba era como una casa de campaña que te metías y a ver niño tenemos dos minutos cuál es lo tuyo entonces canté una canción mía aceptado puta al otro y a la semana siguiente yo estaba en la televisión válgame dios o sea oye jarrín y estabas nervioso carnal o ni siquiera te dabas cuenta del asunto espantosamente nervioso espantoso sí pues claro entonces empezaron los niños a desfilar era era un poquito antes de navidad era diciembre y ya me tocó a mí nerviosísimo pero me aventé con una canción mía y ya dije por fin acabó esto no quiero saber más me acuerdo muy bien que empecé a caminar hacia atrás para buscar a mis parientes que estaban en el público de repente uno de los niños que concursaron este le dicen se oye un grito se oye un grito que dijo hey tú niño tú eres el que ganaste entonces el niño que estaba enfrente de mí dijo ay gracias qué maravilla no 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 ese que va no no quiere cuando no quiere yo ya me quería ir pero a mi casa claro claro oye y cuál y cuál fue el premio mano y aparte fue chabelo el que lo dijo hey tú tú ven acá tú ganaste hoy pues vamos el premio fue un este un zoológico de juguete y una bicicleta que bueno que imagínate que qué bueno que no te hicieron una catafixia por una cama matrimonial yo quiero mucho a chabelo y a su familia mano tuve la oportunidad de trabajar muy cerca de javier el segundo de sus hijos que tuvo una disquera independiente que se llama espiral un tipazo una familia maravillosa y chabelo también es una persona increíble chabelo y chabelo y chabelo y chabelo y chabelo y chabelo un poco más ¡Adiós!